¿Qué opina usted primero del servicio de Conluz de Hermoncillo? ¿Cómo lo califica y lo que está pasando? Y esto que es a nivel internacional, pero con repercusiones en México ya. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en Bolivia? Doctor José Antonio Crespo, lo saludo con gusto. Porque también había un desgaste de gobierno, hay que decirlo. 14 años en el poder en Bolivia. Era, creo, el gobernante con más años en todo el continente. De hecho, doctor José Antonio Crespo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero, yo no justifico lo que pasó en Bolivia. Es lamentable que se haya roto la estabilidad política. No es lo mejor para la democracia o la democratización del continente. No es lo mejor para los bolivianos. La ruptura de la estabilidad genera un mal precedente otra vez. Complica la continuación de la democratización política. De tal manera que, lástima que se dio ese desendase, pudo haberse dado de otra manera. Ojalá se hubiera dado de otra manera, pero al final de cuentas, así se dio. Y entonces, yo no justifico desde luego el hecho de que se quite, o que se remueva a un presidente por vías no institucionales. No corresponde con la democracia. No corresponde, digamos, con el proceso de democratización. Pero se trata de entender el procedimiento más allá de las posturas que se puedan tomar en favor o en contra. Mucha gente dice, sí, pues qué bueno que ya finalmente quitaron nuevo Morales. Otros decimos, no de esa manera, ¿no? Pero se trata de entender el fenómeno, porque los fenómenos son muy complicados. No aguantan ese fenómeno en Bolivia. Por ejemplo, no aguanta una etiqueta u otra. Unos se etiquetan de una manera, otros se etiquetan de otra, pero con etiquetas demasiado simples que no permiten comprender la complejidad del fenómeno. Bueno, aquí hay una combinación de eventos, movilización popular, fraude electoral, el retiro del ejército, el hecho que el ejército haya recomendado la renuncia de Evo Morales, la propia renuncia, antes de que terminara su mandato, que era en febrero del año que viene. En fin, no es sencillo este movimiento, este procedimiento, este fenómeno, de tal manera que cada quien le meta la etiqueta que le convenga a su propia ideología. Pero más bien se trata de entender el fenómeno más que etiquetarlo. Entonces, ¿qué pasó desde mi punto de vista? Bueno, Evo Morales había sido electo tres veces, con mayoría absoluta, las tres veces, con gran mayoría, con clara mayoría, de tal manera que ni siquiera tuvo que ir a la segunda vuelta, que es también parte de la peculiaridad de Bolivia que no tenemos aquí. Sin embargo, en esta cuarta, cuando ya se quiso reelegir la cuarta vez, primero, para legitimar el cambio constitucional, hizo una consulta. Eso hay que acordarnos, porque eso ayuda a explicar el desenlace de estos días. Una consulta hace dos años, en 2016, para que la gente decidiera si se cambiaba la constitución y permitía una nueva reelección o no. Él debe haber confiado en que por su popularidad iba a ganar esa consulta y resulta que no la ganó. No la ganó por muy poco. O sea, ahí se dividió por mitad de esa población boliviana. El 51% dijo que no y 49% dijo que sí, que sí se podía reelegir. Entonces, como esas consultas son vinculantes, no son improvisadas, no son a mano alzadas, sino que son constitucionales y vinculantes, lo que debió prevalecer es que no se puede otra nueva reelección. Pero Evo, como se quería quedar acomodado en el lugar, a través de un tribunal que él controla, controlaba, mejor dicho, cambiaron las cosas y dijeron no, pues se está afectando con esta consulta los derechos humanos de Evo Morales, que tiene derecho a reelegirse indefinidamente. Y entonces cambiaron la constitución, pese a que la mayoría había expresado mediante la consulta constitucional, que no estaban de acuerdo. Eso ya sembró ahí el enojo de una buena parte de los ciudadanos. Se iba a ir a la elección con la posible reelección en contra de la voluntad de la mayoría expresada, repito, constitucionalmente. Ya desde ahí ya se sembró, digamos, ese malestar. Y luego, ya en la elección de este año, bueno, pues, como es, si hubiera sido un sistema de primera vuelta, ganaba Evo sin mayor problema, de manera legítima, digo, legítima en la medida en que ya la elección, pues, ya se hizo, ¿no? Siempre iba a quedar la duda de la legitimidad, porque la gente había dicho que no quería que se reeligiera otra vez. Pero bueno, ya en la elección misma, si hubiera sido una primera vuelta, Evo ganaba con cerca de 10 puntos porcentuales. Y ya, con eso tenía suficiente ventaja, una mayoría relativa, ya no absoluta, como las que tuvo antes. Ahora era cerca del 47%, algo por el estilo. Pero como es segunda vuelta y la ley exige que tienes que estar por encima de 40% para que no haya segunda vuelta. Y además, con 10 puntos de ventaja respecto al segundo lugar, Evo no los estaba consiguiendo, esos 10 puntos de ventaja. ¿Qué hizo? Tiró el sistema al estilo del 88 mexicano. Por un día desapareció el PREP, se llama de otra manera ya el PREP. Y de pronto, después de un día o 33 horas, aparece ya con la ventaja que necesitaba. Pues evidentemente, eso se entiende como fraude electoral. Así lo entendimos aquí en el 88. Ahora ya a muchos ya se les olvidó, pero así se entendió en 88 como parte del fraude electoral. Pero además, algo que nos recuerda el 2006 mexicano también, La ventaja con que Evo Morales cruzaba el umbral legal para que no hubiera segunda vuelta era menor al 1% y con las suficientes inconsistencias, como ocurrió aquí en el 2006, para poner en duda la claridad de ese resultado. O sea, dos elementos que ponían en duda que el triunfo de Evo Morales en primera vuelta fuera claro, contundente, legal, de tal manera que quienes no estaban conformes con Evo Morales se empezaron a movilizar, se movilizaron en las calles y, en fin, la protesta cívica como las que tuvimos aquí en el 88 y en el 2006, nada más que ya fue mucho más intensa, pero sobre la misma base me refiero. A ver, siendo fraude electoral, pues no aceptamos el fraude electoral. Pedían que se fuera a segunda vuelta, que no se considerara el resultado como tal y no acudir si la segunda vuelta. Así lo hizo también la OEA y la Unión Europea. Pidieron que se fuera a segunda vuelta. Evo se negó, pero como la presión ciudadana creció, entonces Evo aceptó que se hiciera una fiscalización de la elección, pero no por parte de instituciones bolivianas, porque están controladas por Evo. El órgano electoral, en fin, los tribunales están controlados por Evo. Entonces él aceptó que lo hiciera la OEA, que la OE hiciera una revisión de la elección. Se tardó la OEA, pasaron los días, mientras tanto la movilización ciudadana fue creciendo, las choques, etcétera. Y lo que vimos en este fin de semana fue, primero, que las policías, primero las policías empezaron a negar a seguir conteniendo, digamosle así, o reprimiendo, como se le guste, a los ciudadanos inconformes y movilizados. Eso fue ya una primera señal de rebeldía, de que las fuerzas del orden del Estado ya no querían seguir en esa dinámica, no le estaban dando, evidentemente, las razones a Evo Morales, y las policías de pronto se insubordinaron y no obedecieron las órdenes de contener, reprimir a los ciudadanos en protesta. Y finalmente, ya cuando llegó ayer el dictamen de la OEA, que Evo mismo les había encargado para legitimar la elección, resulta que, desde luego, no avalaron la elección. Dijeron, hubo tales inconsistencias, esto, 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 de tal manera que la elección no es válida, desde el punto de vista electoral y político. Por lo cual, entonces, Evo, ante eso, y para evitar ya que siguiera la presión ciudadana, aceptó que hubiera nuevas elecciones, con distintos árbitros que ya no iba a controlar él. Desde mi punto de vista, ahí debió haber parado el conflicto. Ya se había logrado que hubieran nuevas elecciones con distinto árbitro. Las próximas elecciones ya podrían ser mucho más confiables. Ahí debió haber parado el conflicto. ¿Y qué pasó? Que los ciudadanos continuaron la movilización para que no participara en la siguiente elección a Evo Morales. O sea, dijeron, bueno, no nos basta que haya nueva elección. Ya no queremos que participe Evo Morales. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijimos desde la consulta ciudadana en el 2016. De tal manera que esa presión ciudadana que continuó llevó a que el ejército dijera nosotros tampoco, igual que las policías hicieron antes, ya nos vamos a prestar a contener esta movilización que no se detuvo, continuó. Y ahí es donde viene, digamos, ya la ruptura de la estabilidad. Porque el ejército se haga a un lado. Ahí está la parte, digamos, de golpe de estado cuando interviene el ejército. Pero es una variante de las diferentes posibilidades del golpe de estado. Aquí no es que ellos hayan ido a quitar como en un golpe clásico o que ellos hayan organizado todo el movimiento desde el principio para quitar Evo Morales, sino simple y sencillamente dijeron, nos hacemos a un lado. No vamos a enfrentarnos al pueblo. Va a haber mucho derramamiento de sangre. Mejor usted renuncie, señor presidente, para que no continúe o no haya más derramamientos de sangre, eventualmente una confrontación de una parte del pueblo con otra. Y esa es la parte en la cual se rompe la estabilidad política. Y se pasa por arriba de la institucionalidad. Eso es lo que sucede. Excelente explicación, exacto. Porque esto no fue nomás que se levantaron los militares y dijeron, digo, hay todo un contexto. ¿Cómo ve lo que está diciendo México que lo puede recibir? Bueno, pues son aliados del Foro de Sao Pablo. Yo no lo veo mal. La cosa es que, en fin, ahí también hay puntos de vista divergentes y hay problemas. ¿Por qué? En principio, que México sea un país de asilo, pues bien, qué bueno. Que Evo salga para que no corra riesgos su seguridad, pues en principio lo veo bien. Lo que pasa es que también ahí se está complicando. Porque el pueblo movilizado, si se quiere con ayuda de grupos o lo que sea, de otros grupos, sectores, ya también ahora que ya lograron que renuncie a Evo Morales, además de que hubiera elecciones nuevas, ahora lo están queriendo llamar a cuentas. Es decir, no es nomás que renuncies. Ahora vamos a llamarte a cuentas jurídicas. Pues no sé de qué los estén acusando, la verdad. Pero, en fin, ellos sabrán más de que es por corrupción, en fin, delitos electorales, precisamente, al haber cometido fraude. No sé de qué lo quieran llamar a cuentas, pero eso complica el panorama también. Y, precisamente, ya esa movilización desbordada, entonces van a su casa, la destruyen, y no quieren que Evo salga de Bolivia. Lo quieren llamar a cuentas, lo quieren llevar a la justicia. A ver, ¿en qué para eso? Porque México está dispuesto a recibirlo. También por eso un poco hubo manifestaciones en la Embajada Mexicana, o que se están rodeando para que no pueda llegar Evo a la Embajada Mexicana, porque una vez ahí, ya es territorio mexicano, y eventualmente puede salir con rumbo a México. Y allá, por lo visto, los que se movilizaron, o muchos de ellos, no quieren que Evo salga, sino que lo quieren llamar a la justicia. Con o sin razón, no lo sé, porque no sé de qué lo acusen, no sé si hayan las pruebas. Ellos, me imagino que tendrán más elementos para saber de qué acusarían a Evo y si procedería, digamos, un juicio penal. Pues, entonces, estamos todavía en una especie de incertidumbre. No sabemos el destino de Evo. No sabemos incluso si pueda llegar a México. Por lo que veo, doctor. Exactamente, porque están ahí rodeando su casa. Bueno, ya se metieron, la destruyeron en parte, etc. Entonces, eso no sabemos en qué vaya a parar. Está la disposición de México para recibirlo. Yo no lo veo mal. México es un país de asilo. Pero a ver si logra salir con bien, digamos. Que no lo detengan y lo lleven a la justicia. Y a ver qué pasa ahí con Evo legalmente. Y no sé si con razón o no, porque yo no tengo los elementos para decir si fue corrupto en esto, violó la ley en esto, qué sé yo. Pero allá lo quieren acusar y lo quieren llevar a la justicia. Pero no es nomás esa la única incertidumbre que queda. ¿Qué va a pasar ahora con Bolivia? Es decir, ¿quién se va a quedar al frente? Mientras Evo, de todas maneras, ya se iba a ir. Si hubiera podido simplemente negociarse, no participar en las próximas elecciones y que lo dejaran terminar su mandato en febrero del año que viene, no se hubiera roto la estabilidad política. Pero ya no había negociación. Ya al estar abandonado Evo, la ciudadanía movilizada y demás, pues ya se siguió y entonces ya exigieron su renuncia o presionaron para que renunciaran. Las cosas hubieran estado mejor si al anunciar la nueva elección ya las cosas se calmaran y dejaran que terminara su mandato en febrero. De haber sido así las cosas, no se hubiera roto la estabilidad política. ¿Por qué? Porque les va a costar más trabajo también a los bolivianos. Cuando se rompe la estabilidad política es casi como regresar un poco a un punto anterior para ir construyendo otra vez instituciones que sean lo suficientemente firmes para que no se rompa la estabilidad. Cada vez que se rompe la estabilidad en un país es como una regresión política e institucional. Entonces eso evidentemente no me parece que sea nada positivo para Bolivia. Totalmente y para América Latina también. Doctor, como siempre le agradezco mucho, excelente explicación y estamos en contacto. veremos cuál va a ser la reacción de México. Bueno, y cómo termina Evo y lo seguimos consultando, doctor Crespo. Con mucho gusto, que se vaya bien. Igualmente, abrazo.